¿Qué está pasando en Tampico? Que últimamente se ha estado viendo nubes muy extrañas. Moni Vidente revela que son las extrañas nubes en Tampico. Moni Vidente reveló el significado de las extrañas nubes en el cielo de Tampico. Avisos de la Virgen de Fátima. Hace unos días, la gente y usuarios de redes sociales se sorprendieron al ver que en Tampico se formaban extrañas nubes en el cielo. Ahora Moni Vidente revela que son en realidad. Durante sus nuevas predicciones en YouTube, Moni Vidente ha revelado el significado detrás de las formaciones de extrañas nubes en Tampico. De acuerdo a Moni Vidente, las nubes que recientemente se formaron en el estado de Tampico, siendo estas visibles en varias ciudades, son en realidad manifestaciones y energías. Moni Vidente dijo que Tampico siempre ha tenido una protección muy especial. Especialmente porque, cuando llegan los huracanes, no les afectan tanto. Yo creo mucho en la revelación divina y creo que este año es el año de la revelación divina de la Virgen de Fátima. Las manifestaciones en el cielo son cambios importantes para la humanidad. Alerta Moni Vidente. Moni Vidente ha dado su opinión respecto a las manifestaciones que se han visualizado en los cielos de Tampico, mismos que se han hecho virales en las redes sociales. Y es que, durante sus predicciones para su canal de YouTube, Moni Vidente reveló que las manifestaciones en el cielo de Tampico significan cambios importantes para la humanidad. Mismos que, en opinión de Moni Vidente, están dictados por la Virgen de Fátima, siendo una de estas sus señales en el cielo. Moni Vidente dijo que estos nuevos cambios son para mejor, e incluso dijo que todos los cambios que se viven en esta época van a durar nueve años. Moni Vidente advierte que se avecina otro virus en una de sus predicciones para YouTube. Moni Vidente ha dado el significado real de las manifestaciones que han habido en los cielos de Tampico. Los cuales, según la pitoniza, significan que se aproxima una época de cambios para la humanidad. En Pero, no todo podría ser para bien ya que, en opinión de Moni Vidente, se avecina un nuevo virus para la humanidad, uno aparte del COVID-19 que provocó la pandemia en 2020. Aparentemente, en las predicciones de Moni Vidente, el nuevo virus que ella visualiza vendrá en 2024 o principios del 2025. Va a ser que está pasando en Tampico, que últimamente se han estado viendo nubes muy extrañas, luces, manifestaciones. Ahí te das cuenta que hay una energía muy especial en Tampico. Saludos a toda la gente de Tamaulipas, Tampico, que siempre han tenido una protección porque, por más que quieran llegar los huracanes, lo brincan. Brincan a Tampico y entran por Matamoros. Están protegidos por alguna cosa. Y ahora, últimamente, que ahí me mandan en las redes sociales, Moni, se vio una luz. Yo creo mucho en la revelación divina y creo que este año es el año de la revelación divina de la Virgen de Fátima. Y una de las revelaciones es que las manifestaciones en el cielo se están dando porque vienen cambios muy importantes en la humanidad y también en México para estar mejor, no para estar peor. Acuérdense que todos los cambios que estamos viviendo en esta época va a durar nueve años, de aquí hasta el 2031. Es como un bebé. Los embarazos tienen nueve meses, no tiene ocho ni diez. Y nace el bebé, nace la esperanza y la vida. Por eso los números verdaderos son del cero al nueve. Los demás son combinados. Y que va a durar nueve años, del 22 hasta el 2031, es cuando realmente el ser humano, la humanidad, la tierra, empieza a cambiar las guerras, los virus. Y empezamos a remacer. Debieron otro virus. Ok. No, Mónica, ya, Mónica, Mónica. Aparte del coronavirus. El coronavirus ya lo brincamos. Yo les había dicho que ahora viene un virus para el 2024, a principios del 2025. Yo no sé quiénes, yo creo que los iluminados, la gente más poderosa del mundo, está empeñada a descender completamente la población de una forma o de otra y vuelven a sacar. No es casual, yo no creo en las casualidades, señores. Todo va a ser. Creo que hay un lugar para todo. Y que todo, dime. No, 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 no. Y que todo. Y creo que todo está puesto para que el ser humano empiece a evolucionar. No podemos estancarnos. Y cada vez que tú te pasas, acuérdate que cuando tú estás pasando por algo muy malo, es que viene algo muy bueno.